¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos un día más! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Seipiez! ¡Soy Seipiez! ¡Soy Seipiez! ¡¿De qué, de qué, de qué?! ¡Cuéntame algo, cuéntame algo! ¡Cuéntame algo! ¡Pierde! ¡Pierde! ¡No puedo hablar! ¡Pierde! 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 ¡Caballo! ¡Sálvame! ¡Pierde! ¡Corre! ¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos un día más a Rafa Juega! ¡Hola, muy buenas! ¡Tenía un nuevo gameplay! ¡El cabrón que está aquí arrollándome Rafa Juega! ¡El cual corro! ¡Como si no fuese la puta vida en ello! ¡Ha sido tan peligroso! ¡Qué vamos, guío! Porque nosotros no... ¿Cómo se llama? No nos hacemos daño hasta que no empieza el vídeo, ¿no? O sea, es un acuerdo tácito. Pero me lo he pasado un poco por el forro y... Rafa Juega haciendo las prácticas de Rafa Juega. Cuidado en el futuro cuando empecemos aquí a echarnos partida. Rafa Juega es un cabrón, no tardoso. Rafa Juega es un... ¿Qué tío? Rafa Juega es un... ¿Qué tío? Yo lo siento, yo soy mi primer hater. Yo soy mi primer hater. Ya, ya, ya. Bueno, señores, que estamos aquí para hacer una... una guarida de banda buena buena de... Que no hemos hecho nunca. De las que tenemos que darnos ahí un pateíto y que en tercer vídeo consecutivo que hacemos la broma... A ver si... Ojalá se publiquen siguiendo la misma... Va a hacer el chiste, de verdad. De verdad, estoy muy lejos de ti para que me ataque. Tío, por si acaso. Estoy... Estoy yendo a una distancia bastante prudencial. Sí, sí. No sé a qué. Te veo ahí con calma. Bueno, como siempre tenemos aquí una cierta noticia que queremos comentar del mundo de la red, que nos gusta tanto de la red de Redemption 2 porque no tenemos otra cosa que hacer. Hostia, menuda voltereta, cabrón. ¿Qué? Seguramente impresionado por mi habilidad de plática. El otro día me estuvieron comentándote y dices, hijo de puta, sueltas una tralla y parece que tanta carrete, cabrón. No paras, no respiras. Parece que te han metido el modo redai. Uy, dios, casi bien dicho. Era deadai, deadai. Deadai, deadai. Redai. No me lo puedo creer. Digo, que lo ha dicho bien a la primera. Más de fasa. Para mí es una ofensa. ¿Qué te estabas quedando ahí? Uy, un armadillo. Un armadillo. Notan de esto que incluso he equivocado yo siguiendo por la cuesta. ¿O no? Y era para tener a alguien más a mano. Rafa, mira que está aquí para matarte el caballo. ¿Te has cargado el caballo? Ni me he dado cuenta. Tío. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, señor joder? Bueno, bueno. La noticia del día de hoy es... Que vamos a matar a Rafa, ¿no? Vamos a cazar a un Rafa salvaje entre las rocas. Que si además se cree que se va a sacar un caballo. Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, Rafa, escapando en caballo, mi puta. ¿Te imaginas con DLC van a sacar nuevos caballos de guerra? ¿Estás detrás de una roca, Rafa? Esto se está convirtiendo en un modo caza extremo. ¿En serio? ¡Ah, mira! ¿Dónde está Rafa? ¡Hostia, mierda, mierda! ¿Qué haces ahí abajo? ¿Por qué el fusil? ¡Ah, eh! ¿En serio? Esto es imposible. Ni ha hablado el tema ni nada. O sea... El truco es que estaba comentando mierdas en modo automático. Esto es venganza, ¿no? Vamos a ver, chaval. Vale. Mientras llegamos y nos llegamos, que se haga un poquito de mierda. Bueno, el tema es de... ¿Qué coño nos íbamos a comentar? Ahora tú no eras tan listo. Pues acuérdate de eso. Pues el tema que íbamos a hacer, aunque me vaya a choca contra la pared, lo tengo aquí, va a ser de que está diciendo Take Two, estaba comentando Take Two, que Red Dead Redemption 2 no va a triunfar precisamente... Aunque estoy corriendo contra la pared. ¿Cómo, cómo, cómo? Aunque estoy corriendo contra la pared. Es que tiene gracia el oído. Tiene gracia el oído. Yo me he suscrito ya de no ser porque ya estoy suscrito. Bueno, está comentando Take Two y yo te dejo tranquilo. Sí, 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 que el caso es que Red Dead Redemption 2 no va a triunfar precisamente simplemente porque sea el sucesor de GTA V. Ellos más o menos tienen claro de que la calidad del propio juego en sí pues ya va a hacerlo. Por lo menos lo que han dicho. Vamos a ver, no deja de ser una lamida de pene como cualquier otra. No tiene otra cosa. No os preocupéis otras compañías. No vamos a saturar el puto mercado porque este es el sucesor de GTA V. Claro, es lo que estaban comentando también. Que decían, bueno, es que ya otras compañías ya están haciéndome también la competencia. O sea, no solo somos tan presuntuosos de decir que somos los únicos que no podemos hacer la competencia nosotros mismos. O sea, ese sería uno de los puntos que tienen ellos. Bueno, pero hay ciertos... Ciertas no lamidas de pene se tienen que dar porque al fin y al cabo no puedo decir pene, ¿no? No tiene pan. Yo he dicho un huevo de pene. Un huevo de pene es irónico. Claro, porque son muchos pene porque hay muchas pene. ¿De qué tío hablas? De la de Rockstar. De pene, tío. ¿Eso qué? Tío, ya está, tío. Los tenía todos calentitos, mire. Me han dado un huevo de asistencia pero además de forma consecutiva. Bueno, en el caso... ¡Hostia, me mató! Ya, era ahora, Rafa. Es que me he ido en plan con el caballo, hijo perro. Sí, sí. Por eso ahí en plan... ¡Lonco! ¡Lonco! Bueno, ¿qué? Eh, que se estaba lamiendo el pene. Sí, pero ¿por qué ha dicho pene? Ya que podemos decir pene. ¿Por qué ha dicho pene? ¡Pene, pene! Eh, no sé. Bueno, lo que... Porque se quería lamer el pene. Sí, bueno, hay que subir para arriba, que si no, no empieza. ¡Andaaa! Me recuerda a una imagen que pues hace poco un gameplay de Outlaw 2 en mi otro canal. Hago publicidad gratuita. Venga, tú vas. Ya que yo sí puedo decir que tengo otro canal a boca abierta. A boca... A boca abierta, tío. Me encantó el concepto. De hecho, tengo imágenes con la boca abierta que... Bueno, es de algún montaje bacán. ¿De qué? Un amigo muy cabrón. Oye, ¿hablaste con Rafa? Eh, sí, sí. Se partió la polla cuando dije. ¡Eh, un cabrón! De hecho, me escribió en el vídeo... O sea, se gastó en huellas para escribirme en el vídeo para decirme de que... De que era un cabrón y de que te diesen de forma así en plan colega. A mí, ¿no? Ah, me parece correcto. El otro es Rafa, que le den que es un impostor, claro. Es que es más viejo que tú. ¿O dónde? ¿Cuántos años tiene? Tiene... Yo, Rafa. ¡Hostia! ¿Otra vez te estoy matando? Me está llegando la espalda de Cardo, cabrón. ¿Qué te crees? Que yo soy el malo, ¿no? Ya, ya, ya. Estábamos a matar al malo. Al malo de Zayfie. El malo de Zayfie. ¡Oh! 121 de experiencia. Pues no, no nos han dado nada. Y además ha dado un premio. ¿Te han dado un premio? No, no, no me han dado nada. ¡Que no me han dado nada! 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 Sí, hombre, sí. ¿Cómo no te van a dar nada? ¡Ven para acá! ¿Qué más te da? Si querés un premio. ¡Hostia, Rafa! Me está diciendo que voy a tener que matarte en modo rápido. Bueno, estamos diciendo de que aquí, de dentro, de dentro, no va... ¿No te lo han dado o sí te lo han dado? No, no me lo han dado, no me lo han dado. ¡Si me lo han dado, cabrón! Lo que pasa es que estoy corriendo para poderme rehacer. Pero cabrón, ¿a dónde te vas que te vas a ir a México a correr? Sí. Literalmente te vas a... ¿Te vas a ir a México para huir de la justicia? Quiero... ¿Cómo se llama? Quiero jugar mis cartas bien. ¿Sabes? Entonces te voy a... ¡Ahí está! ¡Si no puedes! Como que no. Lo que pasa es que voy a meter la casa aquí de por medio. Menos mal que ha girado. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que creo que aquí... La distancia se tiene en cuenta. Hostia, mira, a ver. ¡Uy! ¡Te he matado! ¡Te he matado! ¡Te he matado! ¡Te he matado! ¡Me ha polado! ¡Me he convertido en la puta nada! ¡Te has convertido en Kornam! ¡Te has convertido en mí! ¡El moribundo! ¡El moribundo Kornam! ¡Pero ya sabes que ya no te quedan más balas! ¡No las he contado! ¡Hijos de puta! ¡Manquita! ¡Mi puto fusil Carcano! ¿Carcano? ¡Claro que ya mi fusil... ¡Oh ya! ¡Pero ya! ¡Hemos quedado en paz! Además no ha sido un tiro en la chola. Con lo cual el Rolling Block tiene más potencia que el Carcano. Pero nada. Quiero mi puto Carcano. Pues nada, señores. Ese era el tema más o menos. Creo que queríamos hablar un poco. El de Carcano. Aunque haya sido un poco ya sabéis como. Pero bueno... Pasa por encima. Es la gracia. La acción del juego... La sangre es la sangre. La sangre es la sangre. Y... ¡A matar a matar! Mira... Mira... A ver... A ver... A ver... A ver... La doble... Rafa... ¿Qué pasa? Rafa juega al perro. ¿Cómo te voy a dar amor yo? Mira... Voy a buscarte copeta. No sabes que las puertas se podían abrir a tíos. Ahora sí. Ahora lo sé. Ahora lo sé. Ahora lo sé. Bueno, termina tú el tema. Da una conclusión. Yo que sé... ¿De qué tema? ¿Qué coño estamos hablando? ¿Qué take-2 quiere, como se llama, legitimarse y ya está? Pero bueno... Red Dead Redemption 2, aunque vaya a ser un gran juego y todo lo que sea, va a petarlo. Porque va a petarlo simplemente por su antecedente de GTA V. Y eso está más que claro por mucho que quieran decir. Así que nada, señores. Yo creo que con estas conclusiones nos podemos ya alargar y dejar claro que Rafa juega. Está mejorando mucho. Aunque... ¿Qué me quiere decir Rafa? Joder, en serio. Es que tú no das margen, eh. Es que tú no das margen. Voy aquí a full, tía. Y si te puedo cazar con hachas. Yo sería muy loco aquí yo. Casarte con hachas en plan... Si yo te mataba con hachas sería cachondo. Porque sería como... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Le he matado! Me va a matar caballo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me ha caído hasta el de eso! ¡Hostia, tío! ¡Que se me ha caído hasta el auricular! ¡Que he ganado! ¡Que he ganado! Vaya ni era de gameplay. ¡Nos vemos en un nuevo gameplay! ¡Chao! ¡Chao! ¡A dislike! ¡Chao! Adiós. Conoimo! Co Megan, traaberos. ¿Pa te abandonó? Gracias por ver el video.